Gracias, Carlos. Ahora vamos a seguir con la presentación de Wilber Pérez, a quien invito suba al estrado. Él nos va a presentar el tema Experiencias en el análisis de vulnerabilidades y gestión de incidentes del CECIR UADI. Wilber, te invito por favor, adelante a subir. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradezco a LACNI por la invitación. Para mí es una ocasión muy especial, ya que es mi primera participación en un foro tan importante como es LACNIC. Y también para mi universidad, este año es muy importante, ya que celebramos 100 años de nuestra fundación. Y bueno, parte de ese tiempo hemos tenido cuarto de siglo con el tema de Tecnologías de la Información y en ese tiempo hemos madurado con el tema de ciberseguridad. Y bueno, parte de lo que vengo a compartirles el día de hoy son las experiencias que hemos estado teniendo en los últimos años. Y bueno, parte de lo que vengo a compartirles el día de hoy son las experiencias que hemos Bueno, nosotros nacemos como una iniciativa posterior a un taller que se impartió en México, en la Universidad Veracruzana, en marzo del 2019. En esa ocasión, gracias al equipo de LACNIC, pudimos recibir un mensaje que es el de si estamos preparados para poder atender los ciberataques y sobre todo minimizar el impacto asociado hacia nuestra universidad. Sobre todo, lo que pudiera ocasionar un ataque, como pudiera ser denegación de servicios, robo de identidad, entre otros. Y bien, saliendo de ese taller, nosotros fuimos a reflexionar un poco acerca de lo que hemos logrado hasta ese tiempo y vimos que teníamos que evolucionar. Teníamos que evolucionar a un CSIRT para poder enfrentar los nuevos desafíos que se están presentando en la actualidad. Y bueno, a partir de ello, nosotros conformamos nuestro equipo de respuestas a incidentes de seguridad, cuyo objetivo es el atender incidentes de nuestro dominio, Wadi.mx, de la red institucional, de nuestros bloques IPv4 e IPv6, reportados por toda nuestra comunidad universitaria y bueno, también los titulares de las dependencias de educación superior de nuestra propia universidad. Como tal, fuimos pensando cuál iba a ser el modelo organizacional que mejor se adaptaba a nuestros requerimientos y nos enfocamos a un modelo académico interno centralizado, el cual iba a ser el único punto de contacto en toda la universidad para el tema de respuestas e incidentes y también el tema de vulnerabilidades. Posteriormente a ello, hicimos un análisis de riesgos para poder presentar a nuestras autoridades la necesidad de poder evolucionar al equipo de respuestas e incidentes de seguridad y que nos dieran su aprobación en este proyecto o iniciativa. Y bueno, a partir de esto, nos lograron dar la autoridad para que el CECIR, a través de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de nuestra Secretaría General, comienza a operar y a trabajar como un CECIR interno académico. Y bien, teniendo un poco el contexto de cómo nacemos, ahora quiero compartirles un poco acerca de las experiencias que hemos tenido en los últimos años, prácticamente desde 2020 ya en conformación, como CECIR, pero la realidad es que hemos trabajado desde más de 15, 20 años en el tema de seguridad informática. Una de las primeras cosas que comenzamos a ver es, bueno, cómo estamos en el tema interno de nuestros propios servicios, servicios web, servicios de tecnologías de información muy críticos para la universidad, que en dado caso que tuvieran alguna brecha, pudieran poner muy en grave el impacto de nuestros procesos. Entonces, comenzamos a utilizar técnicas que fuimos aprendiendo con base en capacitaciones y una que consideramos esencial fue el tema de las técnicas de footprinting y particularmente con los operadores avanzados de los motores de búsqueda para saber si teníamos brechas de seguridad que desconocíamos. Y yo sorpresa fue saber que sí, la realidad es que existían una gran cantidad de brechas que desconocíamos hasta el momento. La gran mayoría de ellas se debían a sistemas que dejaron de tener mantenimiento, sistemas legacy obsoletos o que no contaban con algún responsable que le dieran seguimiento. Bueno, fuimos recuperando toda esa información, fuimos atendiéndoles, dándoles seguimiento y bueno, también nos vamos apoyando con este tipo de técnicas para poder atender o ir previniendo futuros incidentes. Hace unas semanas, antes de estar por aquí, tuvimos un incidente de seguridad con el tema de la plataforma Zoom, en el cual algunos intrusos estuvieron presentes en una sesión de una conmemoración importante en una de las facultades y bueno, desafortunadamente impactó en la imagen de nuestra universidad. Entonces, una de las acciones inmediatas fue tratar de saber cómo fue que ingresaron los actores maliciosos y llevando a cabo una investigación con ayuda de estas herramientas, pues vimos que muchas de las sesiones estaban públicas, datos sensibles como ustedes pueden ver en pantalla, cómo es el ID o contraseñas directas están. Entonces, yo aquí les puedo dar una recomendación a las universidades, particularmente por nuestra propia naturaleza de instituciones de educación pública, que revisemos muy bien los datos que vamos a publicar en internet, datos sensibles como pueden ser este tipo de herramientas que nos están utilizando y estamos utilizando hoy en día para poder llevar a cabo las clases o bien para poder comunicar y dar conocimiento a todas nuestras comunidades, deben de ser tratadas de una mejor manera. Y bien, no sólo eso, también nos han abierto la puerta estas herramientas para poder conocer servicios que otras áreas de la universidad van implementando sin que el área de tecnologías o en este caso el área de TI de la universidad tenga conocimiento. Y muchas veces hemos observado que esos servicios tecnológicos que se encuentran almacenados muy típicamente en la nube, no tienen las buenas prácticas o el endurecimiento que debería tener por la propia naturaleza de ser un servicio público. Y bueno, esto obviamente al detectarlo, llevamos a cabo su tratamiento con los responsables correspondientes de los servicios. Llevamos a cabo también acciones coordinadas con organizaciones de ciberseguridad, algo que nos ha servido mucho es la inscripción a listas de ciberseguridad, como son las de LACNIC, también como han sido las del CISA. Y bien, ¿qué es lo que nos han aportado? Bueno, poder estar alertas de las últimas vulnerabilidades que se están presentando dentro de la infraestructura moderna que van corriendo en internet. Bueno, ¿qué es la metodología que nosotros seguimos? Prácticamente es, estamos recibiendo las alertas de estas listas en las cuales nosotros nos inscribimos, posteriormente llevamos a cabo una revisión muy detallada y muy precisa de las referencias y las recomendaciones de mitigación. En dado caso que tengamos tiempo, llevamos a cabo las pruebas de concepto que recomiendan estas agencias y bien, después nos ponemos en contacto con los responsables de los servicios afectados. ¿Esto para qué? Bueno, esto con la finalidad de poderles decir prácticamente qué es lo que está sucediendo actualmente con relación a ese servicio que tiene la vulnerabilidad, qué es lo que tendrían de impacto y las recomendaciones puntuales tropicalizándolas a los recursos y particularmente a las facultades de nuestras universidades. También es algo que hemos aprendido, que los servicios que nosotros tenemos alojados en la nube, debemos de darle un seguimiento, particularmente existen varias áreas dentro de la universidad que se dedican o se especializan en diferentes campos de TI. Entonces, hacemos alianzas, en este caso, por ejemplo, con el área de los servicios de nube, para poder ver cómo activar las herramientas o las buenas prácticas que ya traen estas tecnologías de nube y tener las alertas cuando llegue, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio o que desde algún servidor se esté llevando a cabo algún ataque, nos puedan alertar y poder hacer acciones coordinadas. Con relación a las experiencias que hemos tenido en el análisis de vulnerabilidades, bueno, también llevamos a cabo una metodología que consiste en paso número uno, solicitar la autorización a las facultades que tienen los recursos o la infraestructura. Una de las cosas que también hemos aprendido es que no llevar a cabo una adecuada metodología dentro del análisis o pruebas de penetración, podemos ir retrasando el conocer las vulnerabilidades que tenemos y particularmente también el poder tener una mala imagen por parte del responsable de la infraestructura y no tener conocimiento de qué es lo que estamos buscando, que al final del día es fortalecer la seguridad de toda la universidad. Después de que nosotros tenemos la aprobación del responsable o de los directivos de la facultad, procedemos a llevar a cabo la ejecución del análisis, la generación de los informes, tanto a nivel técnico como directivo, para poder presentarlos tanto al responsable de TI como al director o secretarios de las facultades. Bueno, dentro de este segundo paso es una de las actividades que más tiempo nos consume, ya que vamos detallando en documentos todo lo que estamos llevando a cabo a nivel técnico, tanto como pruebas de denegación de servicio, como el análisis de las vulnerabilidades. Aquí podemos ver un ejemplo en donde llevamos a cabo un ejercicio hacia un servicio que es muy crítico para nuestra universidad y pudimos observar que con unos cuantos gigas de denegación de servicio, el servicio se vino abajo en una simulación de ataque de denegación de servicio. Eso nos abrió los ojos para ir fortaleciendo estos servicios que detectamos vulnerables ante este tipo de ataques. Bien, vamos llevando a cabo los reportes y al final del día hacemos un resumen para la emisión de recomendaciones con los hallazgos específicos y las recomendaciones puntuales que se pueden llevar a cabo. Esto también va a depender de acuerdo al alcance, hay quienes tienen acceso solo al sistema operativo, solo a la parte del aplicativo, entonces a quien les corresponda llevar a cabo las recomendaciones y las mitigaciones son con los que llevamos a cabo finalmente las reuniones. Y bien, de manera general, ¿cuáles son las experiencias y beneficios que hemos encontrado en el análisis de vulnerabilidades? Número uno, estamos logrando identificar cuál es nuestro nivel de seguridad de nuestros servicios web, prácticamente de todo nuestro dominio, wadi.mx, nos está apoyando a mitigar las brechas de seguridad. Estamos identificando también qué herramientas son más eficaces, más eficientes para ciertas actividades dentro de nuestra metodología de análisis de vulnerabilidades. Y bien, sobre este punto, estamos llevando a cabo aportación para toda la comunidad de Internet a través de GitHub en searchwadi, diagonal herramientas, donde ponemos a disposición un repositorio que contiene las herramientas que vamos utilizando, que estamos probando y que nos están siendo de utilidad. Les invito a que puedan dar un vistazo a esta liga, que se encuentra publicada en la página del ACNIC. Con relación a la gestión de incidentes de phishing, bueno, en 2019 recibimos una o varias campañas de phishing, particularmente el año 2019 fue campañas de phishing SEO dirigidas a nuestros directivos y a personas claves que tienen autorización para llevar a cabo ciertas transacciones financieras. Tuvimos que llevar a cabo ciertas acciones en nuestros controles anti-spam para ir mitigando estas acciones, así como también llevar a cabo ciertas campañas de concientización. En 2021 recibimos un poco más de phishing, pero ahora un poco más dirigido al tema de ransomware, particularmente en 2021 una de las que destacó dentro de los ataques que recibimos fue el troyano bancario Mecoito. Y bueno, ¿qué fue lo nuevo que hicimos aquí que nunca antes habíamos hecho? Bueno, aquí tocamos la puerta a través de medios, como son las redes sociales, con expertos en la materia, particularmente pedimos apoyo a un usuario en Twitter que había hecho comentarios muy específicos sobre esta campaña y la sorpresa fue que, muy agradable ya que recibimos retroalimentación y nos apoyó a atender este tipo de incidentes, compartimos también información que nos había llegado en el ataque. Y bueno, de manera general, por cada uno de los ataques que nosotros vamos recibiendo, los vamos analizando, vamos tratando de identificar cuál es el objetivo del ataque phishing, como ustedes pueden ver en pantalla, es muy diverso, desde tratar de robar datos y tarjetas de crédito, instalación de software malicioso, claves de activación de Office, al ser una entidad que tenga quizás ciertos servicios de Microsoft, bueno, puede ser objeto de que nuestra universidad esté buscando este tipo de datos o información. También utilizamos todos los análisis para ir generando un repositorio de muestras de malware, las cuales son utilizadas para ir analizando las soluciones anti-malware y conocer también cómo se están desarrollando los ataques. En algunas ocasiones hemos visto que no son detectados los ataques por nuestras defensas anti-malware y en ese caso, como siguiente nivel, llevamos a cabo una comunicación directa con nuestro proveedor de anti-malware para ir escalando y también ir obteniendo firmas actualizadas. Vamos documentando las experiencias aprendidas con las herramientas, como resultado de cada uno de los incidentes de seguridad. Vamos viendo qué herramienta nos sirve para un análisis de phishing, para un análisis de malware. No descartamos ninguna herramienta, ya que conforme las vamos aprendiendo, bueno, vamos creando nuestra propia base de conocimientos, vamos creando nuestros tutoriales internos para poder ir llevando a cabo una capacitación. Porque, bueno, algo que no mencioné, en el CECIR, hasta hace poco éramos dos personas de tiempo completo, ahora se integra una nueva persona, ya somos tres y nuestra gran fuerza de trabajo se lleva a cabo por practicantes o becarios, los cuales van rotando constantemente y uno de los retos que tenemos es que en un corto tiempo puedan adquirir el conocimiento suficiente para que nos apoyen en las tareas del CECIR. Bueno, no todo es técnico, las campañas de concienciación han jugado un papel fundamental para mantener alertas a toda nuestra comunidad universitaria. Establecemos semanalmente campañas de protección, temas como son seguridad de la información, identidad, phishing, buenas prácticas, hacia los usuarios finales y a través de estas campañas vamos mejorando la concientización de todos nuestros usuarios. También vamos llevando a cabo aplicación de simulacros, que es algo fundamental. Hemos visto que ayuda mucho el llevar a cabo simulacros de ataques lo más cercano a la realidad. Y bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de un simulacro que llevamos hace un tiempo en el cual a través de un pequeño grupo de personas mandamos un phishing personalizado y nuestra sorpresa fue que el 78% de las personas abrieron el correo electrónico y algunas de ellas dieron clic a la liga. Después de esto presentamos los resultados y llevamos a cabo campañas de concientización. Volvemos a hacer los ejercicios y vamos viendo cómo vamos mejorando a nivel de concientización dentro de la universidad. También durante la atención de los incidentes phishing, vamos realizando también reportes a los principales proveedores de hosting. Por aquí les dejo algunas ligas de cómo reportar a los principales proveedores. Con relación a las experiencias en la gestión de incidentes de malware, al atender incidentes de malware hemos obtenido conocimientos de nuevos sitios confiables que ofrecen soluciones para descifrar archivos de ransomware y también vamos identificando herramientas de utilidad para el análisis de malware. Con el tema de filtración de datos, en 2021 atendimos nuestro primer incidente de filtración de datos. ¿Qué fue parte de lo que pudimos ver? Bueno, que necesitamos tener cierto conocimiento especializado en temas de herramientas de hosting para atender este tipo de incidentes. Si no tenemos, se nos complica el ir obteniendo información para poder conocer la causa raíz de este tipo de incidentes de infiltración de datos. Vamos conociendo herramientas para análisis de archivos y logs. Y también algo que es fundamental es el trabajo colaborativo entre los diferentes departamentos. Departamentos, el departamento de redes, departamento de bases de datos, departamento de sistemas, ya que bueno, es un conjunto que necesitamos trabajar para atender este tipo de incidentes. Y bien, no todo es el que nosotros trabajamos, también vamos colaborando con los incidentes que nos van llegando a nuestros dominios y particularmente con las instituciones de educación superior, de tal manera que vamos reportando desde qué dominios nos están atacando con las campañas, cuáles son los headers o cuáles son las direcciones IP, y esto lo vamos compartiendo con los responsables de cada institución de educación superior. Y es muy agradable tener retroalimentación, de que les ayudamos a identificar una brecha que no estaban enterados. Bien, de mi parte es todo lo que quería compartir el día de hoy. Les dejo aquí nuestros datos de contacto, por si alguno de ustedes quisiera que platiquemos ya muy puntualmente sobre algo que les vine a presentar el día de hoy. Con todo gusto, siéntanse en confianza de contactarnos, asesir arroba correo punto wadi punto mx. También les invito a dar un vistazo a nuestras redes sociales, donde tenemos material de concientización que les pudiera ser de utilidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas, si las tenemos. Un comentario nomás de Manuel Serrano, que dice, felicidades, excelente presentación y excelente trabajo. Bueno, sí. Te preguntan de CECIRT Cudi. ¿Cuál consideras que fue el mayor reto que enfrentaron en la creación del CECIRT en la universidad? Bien, yo creo que el mayor reto que nosotros enfrentamos al conformar el CECIRT fue el poder darles a entender a la alta dirección de la universidad la necesidad puntual de evolucionar. Tenemos que evolucionar sí o sí en esta época para poder estar a la par de las ciberamenazas. Entonces, ese es uno de los principales retos que creo que se enfrentan todos los equipos de respuestas a incidentes de seguridad, tener el acercamiento puntual con la alta dirección para que vean cuál es el valor que realmente aporta el CECIRT dentro de la organización. Muchas gracias. Y, bueno, por aquí, muchísimas gracias por la presentación y felicitaciones. Y Sandra nos va a traer a nuestro último presentador del día. Gracias, Wilbert. Aplausos nuevamente para Wilbert.